Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentiroso Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de donde has caído Y arrepiéntete Haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de tu lugar Si no te hubieres arrepentido Padre gracias por tu palabra Ministranos en esta mañana A través de ella En el nombre de Jesús Amén Hay características Que los creyentes Debemos detener Poseer Y manifestar Estas características Son las que nos Identifican Con nuestro Señor Son esas características Las que hacen evidente Nuestra relación con Él Sin esas características Nuestro evangelio Pudiera ser una falacia Sin esas características Nuestra relación Que decimos tener con el Señor Es inexistente El Señor Le está escribiendo A la iglesia en Éfeso Y en este escrito En esta palabra Fuerte Confrontadora Donde el Señor Le comienza diciendo Lo que ellos Eran antes Todo lo que habían pasado Todo lo que habían sufrido Todo el tiempo Que ellos estuvieron En la dirección correcta Haciendo lo que debían hacer Como hijos de Dios Pero que lo habían dejado El Señor le dice Yo conozco tu obra Yo conozco tu arduo trabajo Yo conozco tu paciencia Yo conozco tu sufrimiento Yo conozco que tú probaste A los que se llaman Ser apóstoles Y los hallaste mentirosos Yo conozco Todo lo que tú has hecho Pero tengo contra ti Que ya tú no eres así Tengo contra ti Que dejaste Abandonaste Perdiste Tu primer amor Tengo contra ti Que lo que antes Te caracterizó Ya no te caracteriza Ya no te caracteriza Tengo contra ti Que en algún momento Desgaste el amor Que antes tenía Y tienes que regresar Para las primeras obras Porque te descarriaste Arrepiéntete El Señor le está diciendo A este pastor A esta iglesia Arrepiéntanse Porque si no voy a venir Pronto a ustedes Y voy a quitarle El candelero En otras palabras Les voy a quitar La autoridad Les voy a quitar El llamamiento Porque han dejado Su primer amor Una iglesia Que deja el primer amor Es una iglesia Que se convierte En una iglesia fría Seca Monótona Una iglesia Que ha perdido El primer amor Se convierte En una iglesia Insensible Donde sus hermanos No se aman Donde la presencia De Dios No es buscada Ni anhelada Donde la gente Viene a un culto Como si no estuviera allí Cuando las necesidades De tus hermanos A ti Te son indiferentes Es porque Has perdido Tu primer amor Porque el amor A Dios Se manifiesta En una adoración Íntegra Hacia Él Una adoración Ferviente Hacia Él Y una relación De amor Con tus hermanos Nadie puede decir Que ama a Dios Si también No ama Sus hermanos Una iglesia Fría Una iglesia En la que se pierde El primer amor Es una iglesia Que cae en chismes Cae en vagatelas Una iglesia Una iglesia Que pierde El primer amor Es una iglesia Donde la gente Se le importa Pecar Y hacer cosas Incorrectas Que ofenden a Dios Porque han perdido Su primer amor La pérdida La pérdida La pérdida del primer amor Es peligrosa De cara El primer amor Nos va a llevar A nosotros A uno de los abismos Más profundos Donde podamos Haber estado Porque déjame decirte Algo Una cosa Es el impío Que no conoce A Dios Y otro Aquel Que un día Lo conoció Que estuvo En su presencia Que experimentó Su gracia Y hoy en día Está frío Que no siente Deseo De nada Que tenga Que ver Con Dios Esta generación Tiene mucho De eso Y mucho De ellos Se debe A que esta Generación Dejó de orar Dejó De comprometerse Con Dios Miren Les voy a decir Esto Y quiero Mucha atención Hay un Peligro Profundo En esta Generación De creyentes Es una Generación Que le importa A poco Lo de Dios La gente Está entretenida En cualquier Cosa Cualquier Cosa Le llama La atención Porque cuando La gente Pierde El primer Amor Entonces El mundo Comienza A llamarle La atención Y uno De los Grandes Problemas Que tiene Este sistema Es que hay Demasiada Gente Demasiado Entretenido Con el Mundo Que le hacen Demasiado Caso Al sistema Del mundo Saben Más del Mundo Que de Dios Decía En un Mensaje Pasado Una Generación Que conoce Más la Canción Que está De moda Que la Última Palabra Que Dios Dijo Alguien Me está Entendiendo Lo que Le estoy Hablando Una Generación Que conoce Más De moda De canciones Una Generación Que sabe Más del Impío Que está Allá Fuera Que del Creyente Que está Siendo Usado Por el Espíritu Santo Es una Generación Que tiene Problemas La Iglesia Tiene Que despertar A una Relación Con Dios Se ha Perdido El Hambre Convóquelo Para orar Convóquelo Para orar Convóquelo Para una Vigilia Diga Vamos a amanecer Orando Buscando A Dios No hay Hambre Pero invítelo A su Casa Y dígale Que usted Tiene Palomita Y que usted Va a poner Una buena Película No le va a caber La gente En la Casa Lléveselo Para la Plaza Invítelo Para la Playa Y dígale Que a las Seis De la Mañana Que nos Vamos Y que hay Que ser Puntual Usted va A ver Cómo Llega El Grupo Pero dígale Que usted Tiene Un matutino A las Seis De la Mañana Y que Vamos Invocar Jehová Que va a Llega A usted Y la Otra Viejita Que Lo va A Venir A 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 Porque Se Porque se ha Dejado El primer Amor Nos Interesan Malas Cosas Que tenemos Como hobby Que las Cosas que Pertenecen a la Vida eterna Entonces Que Acontece Mientras la Iglesia Está Funcionando En ese Nivel Allá Afuera Las Almas Están Perdiendo Los Enfermos No Se Sanan Los Endemoniados No Se Libertan Porque Muchas Veces Cuando Se va Un Culto Es Más Un Show Mediático Del Momento Que Una Adoración Genuina Al Dios Del Cielo Donde La Mayoría De Los Que Llegaron Vienen Programados Yo Voy Para El Culto Por Hora Y Media Por Dos Horas Si El Predicador Pasó De 45 Minutos Yo Me Paro Y Me Voy Porque A Mi No Me Interesa Lo Que Se Está Hablando Yo Tengo Otras Cosas Que Hacer Cuando Yo Era Niño En Mi Casa No Había Televisión En La Casa De Mis Abuelos Era Que Había Una Televisión Que Sucede A Las Siete Y Media Ocho De La Mañana En Un Canal Comenzaban A Dar Los Muñequitos A Me Gustaban Todavía El Día Do Llego Muñequito Y Les Voy A Decir Algo Pero Había Un Problema ¿Cuál? Que Había Que Limpiar La Casa Había Que Buscar Agua Antes De Yo Sentarme A Ver Muñequito Había Que Tener Tanque De Agua Lleno Que Nosotros Hacíamos Nos Levantábamos A Las Cinco De La Mañana Y Cogíamos Para La Calle Tercera A Buscar Agua En Unos Galones En Unos Bidones A Buscar Agua Y Lo Traíamos En Uno Palo Llenábamos El Tanque Trapeábamos La Casa Barríamos El Patio Para Que Alguien Tiene Que Oírme Esto Cuando Tú Tienes Deseos De Hacer Algo Cuando Algo Óyeme Tú Harás Todo Temprano Para Que Yo Tengo Que Cocinar Levántate Temprano De Aparte De La Comida Hecha Y Está Temprano En La Casa De Dios Querer Es Poder Pero Muchas Veces Nuestra Indiferencia Se Manifiesten Yo No Puedo Hay Creyentes Que Dicen Es Que Yo No Puedo Ir El Domingo A La Iglesia Temprano Porque Yo Lavo Los Domingos Levántese Temprano Y Lave Esa Ropa Que Ya Las Oye Usted Debe Estar En La Iglesia Oh Gloria a Dios Porque Cuando Usted Tiene Pasión Por Dios Usted Lo Hace Cuando Yo Me Iba Para La Universidad Salía De Aquí A 5 De La Mañana Para Estar En La Universidad A 7 De La Mañana Si Nos Empeñamos Tanto Por Cosas Naturales Que Aquí Se Quedan Cuanto Más Por Aquellas Que Tienen Beneficio Eterno El Señor Déjame Explicarte Algo El Señor No Le Está Diciendo A Esta Gente Tengo Contra Ti Que Me Dejaste La Universidad Es Bueno Ir A La Universidad Tengo Contra Ti Que No Tienes Carro Ni Jipeta Tengo Contra Ti Que No Tienes Una Casa Lujosa No Es Lo Que El Señor Le Está Diciendo No Tengo Contra Ti Que Ha Dejado El Primer Amor Tengo Contra Ti Que Ha Dejado De Sufrir Por Mi Nombre Tengo Contra Ti Que Ya No Me Amas Es Lo Que Tengo Contra Ti Somaya Sonda Que Nos Pasa Por Eso Usted Ve Una Generación Que Alguien Le Dice Vámonos A Pecar Y Se Van A Pecar No Aman A Dios Por Eso Usted Tiene Una Generación Que Una Muchacha Está Sentada En La Iglesia Y Viene Un Tigre Por Ahí Y Le Dice Tú Me Gusta Y Ella Le Dice Tú También Y Vamos A Meternos En Una Relación Que Me Importa A Mi Lo Que La Biblia Diga Que Me Importa A Mi Lo Que Diga La Palabra A No Me Importa Eso Porque Dejaste Tu Primer Amor Cuando La Gente Deja El Primer Amor Ya No Le Importa Lo De Dios Ahora El Señor Le Está Diciendo Arrepiéntete Porque Todo El Que Deja El Primer Amor Peca ¿Saben Pedro Dijo Añadan A su Fe Virtual A virtud Conocimiento Al Conocimiento Dominio Propio Y Continuó Diciendo Dijo Si Estas Cosas Están En Vosotros Y Abundan No Dejarán Estar Ociosos Ni Sin Fruto En Base Al Conocimiento De Dios Porque Hay Una Iglesia Ociosa Porque No No Está Creciendo En La Fe Hoy En Día Tenemos Problemas Serios A la Gente Tú Le Dices Veo Un Ángel Y Todo El Mundo Sale Corriendo A la Gente Tú Le Dices La Biblia Dice Y Se Quedan Como Un Palo seco La Biblia Dice No Sufrirán La Sana Doctrina De Nuestro Señor Jesucristo No La Sufrirán No La Sufrirán Por Eso Tuve Un Hombre Que Deja Su Ministerio Su Llamado Porque Yo Me Enamoré De Fulana Y Yo Tengo Que Ser Feliz Dios Te Llamó A Ti A Ser Feliz O Te Llamó A Te Hacer Su Obra En Alguna Parte De La Biblia Dice Se Feliz Jesús Digo En El Mundo Tendréis Aflicción Pero No Teman Yo Vencí Al Mundo En La Biblia Nos Dice Mira Tú Tienes Que Morir Al Mundo Morir Al Sistema Morir A Lo Que No Este Conectado Al Propósito Voy A Enseñarle Algo Y Quizás Esto No Va A Gustar Quiero Que Me Escuchen Esto Dios Me Creó Me Diseño Primero Para Ser Un Adorador Y Aquí En La Tierra Cumplir Una Función De Ser Un Pastor Dirigiendo Una Hermosa Congregación Como Esta Te Voy A Decir A Ti Una Cosa Todo Lo Que Yo Me Conecte En Mi Vida Que Venga De Parte De Dios Tiene Que Estar Conectado Al Propósito Para El Cual Dios Me Diseño Yo No Puedo Buscarme Una Mujer Mira Novela Alguien Me Escuche Esto Que No Le Guste Orar Que No Le Guste Buscar A Dios Para Yo Venir Y Traer Y Decir Esta Mi Esposa Olvídese De Eso No Funciona Así Este Asunto Tú Tienes Que Conectarte A Alguien Que Este Conectado Al Diseño Que Si Tú Amas Dios Ella Lo Ame Más Que Tú Que Si Tú Lo Anhelas Ella Lo Anhelas Más Que Tú